Música ... Pasa Crax Vamos, vamos Dios chavales, yo creo que esta es la entrada más poderosa de hasta ahora en el canal De verdad, esto solamente puede superarlo a un tractor No hay manera de que yo haga eso con un tractor, la verdad Ya no se Que este vídeo chicos llegue a 1500 likes Si volvéis a llegar a 1500 likes antes de 12 horas Aparezco con un tractor No se cuando Pero os lo prometo que aparezco con un tractor Aunque en verdad sí que esos 1500 likes son para continuar con la serie Y hacer natural o no natural del público femenino Así es chicos, si el vídeo llega a 1500 likes Haremos un natural o natural del público femenino Y me gustaría muchísimo que en los comentarios me dejaséis chicas Que queréis que salgan en ese natural o no natural Así que dejadme abajo en los comentarios quién queréis que salga Y las más votadas saldrán en el próximo vídeo Bueno la verdad es que, a ver, no puedo continuar, ya lo sabéis Sin, no antes, dar un aplauso a mi perra Que está apareciendo por ahí en estos mismos instantes Ahí lo tenéis, un día más Esta vez quiero que la veáis bien porque la he bañado justo hoy Y quiero que veáis su billeta en la quina ya ¡Eubichu! 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 Aquí, aquí, aquí ¿Puedes? Esta pata te está fallando, eh Ahí Que te vean Mira, está todavía un poco mojadita Pero habéis visto, eh, habéis visto ¿Eh? Habéis visto que tristes chavales Bueno, Naya Eh, hoy toca vídeo de natural o natural de mis suscriptores ¿Tú los has visto? Simplemente deciros, chavales, de que hay tantos suscriptores Que, la verdad, aparentan ser naturales Bastante naturales Otros que no tanto Y luego los que, al final, pues, digamos Están ahí, ahí Así que vamos a ver qué es lo que ha sucedido, chavales Cuáles son las votaciones Vamos a ver quién ha pillado más Quién ha pillado menos Y luego, aparte, al final No os vayáis porque tenemos a dos Que me habéis pedido mucho Que no son de mis suscriptores Pero... ¡Ojito! Vamos allá, chavales Estamos con el primero de ellos ¿Vale? No tengo apuntados los nombres ¿Vale? Pero, como sabéis, nos guiamos por el físico Si es alcanzable o no alcanzable De manera natural Yo, la verdad, es que... ¡Uf! Este es uno de los más dudosos, diría yo De todos los que he subido Y... ¡Buf! Eh... complicado Muy complicado, la verdad Decidirse Porque, la verdad, tiene un muy buen punto Tiene una amplitud Redondez muscular Yo, sinceramente Que él lo sea No lo sé A ciencia cierta Pero Si se puede llegar a alcanzar ese físico De forma natural En un punto muy concreto ¿No? En el que estés bombeado Te hayas preparado y tal Justo para un día así Yo creo que se puede llegar a un físico Así Así que yo Alcanzable de forma natural Vamos a ver lo que ha decidido la gente Le damos... ¡Uf! ¡Uf! ¡Sesenta y nueve por ciento! Señores, sesenta y nueve por ciento De que este físico sí que es alcanzable De forma natural Vamos con el siguiente, chavales Esto, la verdad, va a ir rapidito Bueno, aquí, la verdad Creo que no cabe ninguna duda Por lo menos para mí Este chavalín Así que, alcanzable de forma natural Puede ser alguien que se lleve un pleno Vamos a verlo ¡Noventa y ocho por ciento! ¡Me cago en la leche! ¿Quién ha votado que no es natural, tío? O sea ¿Esto qué es? Como siempre, chavales Como siempre No sé Si aquí llegaremos al pleno O en el de las chicas Llegaremos al pleno De momento no hay nadie Que haya conseguido el pleno Vamos con el siguiente, chavales Este puede pillarlo Este puede pillarlo La verdad, me haría muchísima gracia Ya que no lo ha conseguido Ni Simeon Panda Ni el mismísimo Chulson Yo aquí, la verdad Claramente Este físico no es alcanzable De forma natural Vamos a ver ¿Qué es lo que ha decidido la gente? ¡Noventa y seis! ¡Noventa y seis por ciento! Acaba de pillar aquí Este... Este buen hombre Está ya el chaval tan tranquilo, ¿no? Diciendo, bueno Mi fotito ahí Yo se la envío al Víctor Y el chaval ha pillado Ha pillado Pero es que es cierto Si nos fijamos en el físico De Simeon Panda Al final sí Es auténtica Una auténtica pasada Pero no tiene Ese look un poquito más Digamos como el que Estamos viendo aquí En pantalla ¿No? Más venado Más apretado ¿No? Ya me entendéis Es un cuerpo que al final Tiene una piel bastante bonita Un físico Pues eso Diferente a este Que se ve un poco más agresivo Ya me entendéis Vamos a ir con el siguiente Aquí hay gente que me ha enviado Y me ha dicho Hostia David Leite David Leite Ahí le tenéis Eh nada También lo he dejado este físico Porque la verdad Me parece Pues eso Un físico muy estético Este chaval Creo que me dijo Que tenía 17 años Por lo tanto Fisicazo Recalcar que a mí Este tipo de físico Es uno de los que realmente Más me gusta Y más adelante Vais a ver otro similar Pero es que es lo que os digo Al final Un físico así O sea Un físico que prácticamente No tiene nada de retención De líquidos No tiene nada de grasa Tiene su redondeza O sea Con 17 años Estar así Tienes buen futuro De aquí en adelante Mi buen amigo Así que yo Alcanzable Evidentemente De forma natural 96% 96% El 4% Que ha dicho que no Vamos hombre Un chaval ahí Joder No tiene ningún rasgo De utilizar nada Vamos a ir con el siguiente Chavales Esto continúa Vamos rápido Porque aquí la verdad Hay bastantes más Que en la última vez Este es otro de los dudosos Buen pechamen Buen abdomen En general Un físico la verdad De la hostia Yo sinceramente pienso Que este físico Si es alcanzable De forma natural Vamos a ver Cual ha sido el resultado Le damos Y esto es lo que ha decidido La gente 95% 95% También la gente Ve este físico Natural Completamente Joder Un poco más Tío Y casi Casi más Que el chaval anterior Y eso que tiene El doble de tamaño Bueno Continuamos chavales Aquí otro físico La verdad Como digo Muy parecido Al del chaval Anterior Al anterior Estético Poco retención De líquidos Poco porcentaje Grasos Se nota que va bien Bombeado Y este físico También para mi Es alcanzable De forma natural Así que le damos A ver que ha decidido La gente 93% 93% Un poquito menos Que los anteriores Como digo Estamos viendo En esta sección Pues físicos Que al final Son alcanzables De forma natural Que son naturales Porque realmente Se los ve Y son físicos De la leche Para que veáis Que al final No hace falta Tener que recurrir A nada Para tener un físico Bonito Un físico estético La cosa también Gran parte Es que estos chavales Pues cuentan Con buena genética Ya que al final Pues tener un porcentaje De grasa bajo Y digamos Poca retención De líquidos Eso va un poco más Con la genética Que por otro lado También les costará Poner masa muscular Y verse grandotes Pero vamos Lo que os digo Continuamos con el siguiente De ellos Bueno Aquí Yo la verdad Tengo mi debate ¿Vale? Con 16 años La verdad Ya se le veía bien O sea Tampoco es que digamos Partiese de una base Completamente nula O sea Se veía que tenía Buena genética El chaval Con 16 años No sé si ya había Entrenado algunos años Pero Es que el de la derecha Del todo Se ve con una piel Básticamente Lisa Muy buenas formas Muy definido O sea La verdad que En general Se ve un look Muy bonito Alcanzable O no alcanzable Tiene buenas luces Seguramente el tío Estuviese bombeado En el gimnasio Yo como alcanzable Lo diría que sí O sea Tal y como estoy viendo Como estaba con 16 años Yo creo Que es alcanzable Otra cosa es que lo sea Pero vamos a ver Que es lo que ha decidido La gente con este Uff Se va para el otro barrio Se va para el otro barrio 63% De personas Han dicho que este físico No es alcanzable De forma natural Y solamente un 37% Que sí Que lo es Yo la verdad es que Es lo que os digo Tiene esa apariencia No De que parece que no Pero tal y como Pudiese ser que lo alcanzase En un momento Porque al final es eso Chicos En un momento Que digas Se preparó Se definió al máximo Después hizo la carga Se bombeó en el gimnasio Tal Y salió de esta manera Puedo llegar a verlo Pero de otra manera Evidentemente no Si me dices que te levantas Por la mañana Y estás así La verdad es que te digo Que no es alcanzable De forma natural Bueno Vamos a ir con el siguiente Este chico ya también Ha salido en Reaccionando a los físicos De mis suscriptores La verdad es que Ya lo dije Por allí Que la verdad es que Tiene un físico De la leche No aparenta tener Ningún tipo de piel La cual podamos ver Que utiliza química La verdad es que Una cintura fina Amplio de arriba Y yo para mí Este físico Si que es alcanzable De forma natural Vamos a ver Que es lo que ha decidido La gente Le damos 85% 85% De que es alcanzable De forma natural No tanto como Algunos de los que han salido Pero si que bastante Del lado De lo que viene siendo Alcanzable de forma natural Continuamos chicos Vamos a ver Quien es el siguiente Uff 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 Apariencia Sobre todo la apariencia Aquí mucha gente Yo creo que habrá tirado A que no Y también porque Básicamente me ha hablado El chaval por directo Diciendo Como que no soy natural Como que no soy natural Digo Joder macho No me reveléis Los resultados Que ya sabéis Que a mí me gusta Venir aquí Y encontrarme Todo el pifostio De la que se ha montado Yo voy a dar mi explicación Vale Es una persona que al final Ya tendrá Pues a lo mejor Yo creo que tendrá Pues esperemos no liarla Que tendrá entre unos 30 y 40 años Si es una persona Que ha estado dedicada Durante mucho tiempo Al gimnasio Ya sabéis que al final Con el tiempo Vale El aspecto de la piel El aspecto de Al final El look La definición Se puede llegar a ver De esta manera Si nos definimos mucho Más que nada Porque yo conozco gente Con un grado De definición parecido Y no utiliza nada Entonces Yo le voy a dar A que sí que podía ser Llegar a estar así De manera natural O sea Sí que es alcanzable Ya que Son muchos Los que puede llevar O tal vez no Pero vamos a ver Que es lo que ha decidido La gente Le damos 60% Ostras No sé si la balanza Habrá ido hacia el otro lado En el transcurso de las horas Desde que me envió el mensaje Pero Ahí le tenemos Más natural Que no natural Yo por Lo que he dicho básicamente Vamos con el siguiente Este chico Otro igual Un físico Pues muy estético Como veis Tiene una cintura alargada Bastante fina Y luego se le nota Cierta amplitud De arriba De hombros Un físico igual Un físico que no tiene Retención de líquidos Bastante definido Con lo cual Es muy buena genética ¿No? Un rollito David Leite Así que Para mí Evidentemente Físico Natural Vamos a ver Que es lo que ha dicho La gente 96% Está claro chicos De que no vamos a conseguir El pleno En nadie Vamos A no ser que ponga aquí A Ronnie Coleman Y aún así Tampoco Porque va a haber siempre Alguien troleando Esto no puede ser así Pero bueno Pero bueno Puede darse el caso Ya digo que cuando llegue El pleno Lo celebraremos Al máximo Bueno Vamos con el siguiente Este es el último De los suscriptores Y después pasaremos A dos de las personas Que me habéis pedido Muchísimo Para mí Este físico La verdad Es alcanzable De forma natural Vamos a ver Que es lo que ha decidido La gente Y cuánto pilla En cuanto a porcentaje 97% Ojito señores Que también Está muy cerca De llevarse El pleno La verdad Es que digamos Que tiene Una relación Masa muscular Definición Y un aspecto Pues eso Que al final Muy balanceado Muy balanceado Que no denota Para nada Que pueda ser No natural Y yo creo que eso Es un poquito Lo que le ha hecho Tener casi el pleno En cuanto a alcanzable De forma natural Así que nada chavales Estos han sido Los físicos De los suscriptores Ahora vamos a ir Con los dos últimos De ellos Bueno chicos Hay uno que se me pasó Ponerlo No sé cómo Pero se me ha pasado Así que vamos a darle Porque todavía no le he dado Y vamos a ver Que es lo que ha decidido La gente Para mí Este físico La verdad De los que también Hemos visto Es uno de los mejores O sea Está bastante balanceado Muy buen porcentaje graso Cierto Cierto tamaño muscular Es alcanzable Para mí Es alcanzable De forma natural Vamos a ver Que es lo que ha decidido La gente 89 Madre mía 89% Bastante No Bastante Bastante cercano A lo que viene siendo El plenito De alcanzable De forma natural Pero antes quiero deciros Una cosa chicos Y es que Dios Boom Boom Chavales No digáis el minuto No lo digáis Si vosotros Poner otro minuto Otro minuto Es decir chavales El Dios está por el minuto 4 Cuando en verdad Seguramente no Bueno chicos Vamos con los dos últimos Tenemos a uno de los De los twin De los gemelos Harrison De estos Un fisicazo La verdad Alcanzable de forma natural Más bien Yo voy a darle A que no Este físico la verdad No termina O sea Si me pones un poquito De menos masa muscular Y todavía te lo dejo pasar Pero para mí No es alcanzable De forma natural Vamos a ver Que es lo que ha decidido La gente Y cuando pilla este hombre 69 Ojito Que no ha pillado La verdad Mucho Aquí el twin Harrison 69% De que no es alcanzable De forma natural Vamos a pasar Al último de todos Que este sí Que me lo habéis pedido Muchísimo Y tenemos por aquí A Rodrigo Rome El buen Rodrigo Que la verdad Tiene un físico Espectacular el amigo Pero De ahí a que esto Pueda llegar a ser Alcanzable De forma natural Estamos viendo la verdad Un grado de definición De definición De definición De definición Bastante serio Y aparte Pues un tamaño muscular Considerable Yo la verdad Es lo que os digo No termino de verlo Alcanzable De forma natural O sea Llegar a este físico Sin haber tomado En ningún momento Nada de nada De nada De nada Lo siento mucho Pero no Yo no lo veo Posible Alcanzable De forma natural Vamos a ver Que es lo que ha decidido La gente Yo le he dado A que no 83% Señores 83% Es bastante alto Lo que digamos La gente ve En nuestro buen amigo Rotrico Así que nada gente Pues ya Lo vieron Estas han sido Las votaciones Estas han sido Los físicos Que hemos tenido Y así pues Igualmente Pues seguimos Con la serie Y podéis seguir Haciéndoos un poco La idea De que físicos Pues al final La gente ve Como naturales Y cuáles Pues se van más Para el otro barrio Así que nada mi gente Hasta aquí al final del vídeo Espero que os haya gustado No olvidéis dejar un buen like Suscribiros al canal Como buenos apóstoles Que sois del canal Y nos vemos En próximos vídeos Estoy fuera Peace